Viva Diego y Muñoz, viva Gaudiel y Barbosa Que descansen en sus tumbas, aquellos nobles patriotas Viva Muñoz, viva Gaudier, viva Diego y Barbosa Sí, este es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico Una tierra de música y sonrisas Un poco de los Estados Unidos en los mares cálidos del Atlántico y el Caribe San Juan, capital de la isla, era una ciudad importante Cien años antes que los pelegrinos llegaran a su suerte Hoy es la puerta al nuevo mundo En mi mente se albergaba el alma de Puerto Rico Camina calle abajo en esta ciudad de 400 años Podrás ver y leer español en sus calles coloniales Cada bloque cuadrado da contraste fino Entre España vieja y una calle central de los Estados Unidos Colón descubrió a Puerto Rico en el 1493 Esta es la fortaleza Casa Blanca de Puerto Rico Construida en el 1533 como fuerte español El día de hoy la bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Ondea con orgullo del lado de la vieja gloriosa El gobernador Luis Muñoz Marín dirigió la famosa operación de Puerto Rico Operación Botas Ajustadas Dirigió la ceremonia asegurando un nuevo estatus como un estado libre asociado con su propia constitución Héroes de Corea Algunas de las 5.000 tropas puertorriqueñas que sirvieron valientemente con las fuerzas de las Naciones Unidas Gobierno propio y completo fueron aprobados por el Congreso de los Estados Unidos Y unidos por consentimiento con los Estados Unidos Resolvió abundantemente el movimiento de la gente de Puerto Rico Todos ciudadanos americanos Hoy Puerto Rico ha crecido entre sí como una democracia real En San Juan de las más bonitas adornan estas carrozas que simbolizan el progreso de Puerto Rico Si estás deprisa te recomiendo un vuelo que puede llegar en 6 horas desde Nueva York 4 horas desde Miami Tarifas bajas para turistas están disponibles también Aterrizas justo en el corazón de San Juan donde estás a unos minutos de hoteles y las playas No hay detención de aduana y el dólar y los centavos de Estados Unidos son la moneda estándar A esto le llaman la Costa Dorada de San Juan El centro de hoteles, casinos y de vida nocturna Este es el Condado Beach Hotel con su club privado frente al mar Es un paraíso para vacacionar 12 meses del año Hermosuras te dejan sin aliento Una gema en el trópico El fabuloso Caribe Hilton Hotel Hasta se acerca a nuestras comodidades modernas Todos los cuartos cuentan con aire acondicionado Aquí es puramente arreglado para que viva un rey Bañado en sol y esplendor Con su laguna privada de nado, piscinas y una elaborada facilidad de recreación Dios, Dios La piscina antigua no tenía nada que ver con esto Antojitos tropicales también Leche de coco con un poco de delicioso ron puertorriqueño Esto es vivir de verdad Bien cerca está el Castillo San Jerónimo construido por los españoles El Arrada Motel es lo nuevo de San Juan Debes escuchar música única del Caribe de antigua Música en dron de metal Una serenata de drones metálicos He aquí la comandancia para el gran juego Y deporte de la pesca Y se han atrapado peces de récord mundial El monumento más popular de San Juan Es el Morro El fuerte español más grande en tierras americanas Más de 30.000 turistas visitaron cada año 400 años atrás Las personas dependían de estas murallas para su protección Por los españoles a piratas Y en la segunda guerra mundial a ataques submarinos ¿Golf en el fuerte? Bueno, ver es creer El campo del morro Es uno de los más deportivos en la isla La pelota no es solo un deporte aquí Aquí es una cruzada Los grandes de las ligas de Estados Unidos Juegan con jugadores puertorriqueños Durante la temporada invernada Calles anchas en San Juan Te llevan a distintos residenciales Donde las casas Resemblan a las de Florida, California o Texas Los arquitectos puertorriqueños Diseñaron todas estas casas Para vivir cómodo realmente Todo el mundo crece y ama las flores en Puerto Rico Estas son capullos de jengibre rojo Casas para todos Viviendas Son la prioridad mayor En el boom económico puertorriqueño Muchos apartamentos de renta baja públicas Están floreciendo por toda la isla Vamos a tomar un paseo Sobre vías nuevas de concreto moderno Campo adentro ¿Qué ocurre? Estoy soñando Seguro parece que alguien atrasó el reloj Cien años Es el revivamiento De un viejo festival de máscaras de coco En Loíza A tan solo 45 minutos de San Juan ¿Cómo te gustaría ver esto en la mañana siguiente? Ja, ja, ja En un atardecer De inquietud Mucho del encanto de Puerto Rico está en la agricultura En las montañas cálidas cerca de Manatí Se encuentra una gran plantación de piñas Digo Que esto es más fácil que abrir una lata de piña Puedes ver cosechas como estas en todas partes en el campo Solo estaciona tu auto y observa Yum yum Una jugosa piña española es la mejor de todas Frutas Frutas exóticas del trópico Esta gran fruta roja es la pepino angolo Filas de bambú Como plumas de avestruz embellecen la isla Caña de azúcar La espina dorsal de la economía del país Crece en todas partes Y trae en ganancia más de 150 millones al año Más de un millón de toneladas Son enviadas a los Estados Unidos cada año La temporada de cosecha es de enero a junio Algo que los turistas nunca olvidan al ver La tercera ciudad más grande de la isla es Mayagüez Con su comunidad típica colonial de 60 mil personas A 13 millas de distancias se encuentra San Germán Puerto Rico como puedes ver es pequeño Con 35 millas de ancho por 100 de largo Diego Colón, hermano de Colón el descubridor Nombró a San Germán en honor al rey Aquí está Portaceli Construida 400 años atrás por monjes dominicanos La parguera está en el suroeste de Puerto Rico En el Caribe Conquistadores españoles sembraron estos árboles de sombra Cerca de las calles para hacer sus jornadas a caballo Una fresca y sombrida Pescar es la tradición primordial de la parguera Aquí la vida es simple y sin prisa Una de las tradiciones mejores para los turistas en todo Puerto Rico Es la laguna floforescente En la parguera En la noche una raya de luz azul persigue tu bote Un avistamiento que nunca olvidarás Pero si lo que quieres es contraste lo encontrarás aquí en Ponce Aquí está la ciudad vista desde una loma Como una ciudad tradicional colonial Ponce comenzó con su catedral y su plaza Es la segunda ciudad más grande en Puerto Rico Una ciudad orgullosa con sus propias costumbres y cultura Y retiene aún el encanto perdido por el progreso en muchas partes del mundo Ponce fue nombrado en honor a Juan Ponce de León Buscador de la Fuente de la Juventud y primer gobernador de Puerto Rico El cuerpo de bombero de Ponce es original y bien tradicional Sus miembros son voluntarios pero listos a sonar de las campanas para cualquier cosa Ahí van en una llamada Puede ser cualquier cosa un fuego pero es solo una práctica Estamos en nuestro camino de Ponce a través de las montañas Desde el mar Caribe hasta el océano Atlántico Uno de los viajes más espectaculares de la isla y toma solo unas horas Es bien fresquito acá arriba en las tardes Esta parte de Puerto Rico es hoy lo mismo que cuando fue descubierta por los españoles Las bananas crecen silvestremente donde sea en el yunque Hasta que no has probado una banana que madura en la planta Nunca has probado una banana de verdad En el verano es una zona de recreación con una piscina que el agua no puede ser más pura Monte abajo vamos a la playa de Luquillo cerca de la base del yunque Llegas en una media hora ¡Qué playa! Y digo, creo que estamos a tiempo para la fiesta Una gran fiesta Una lechonada típica puertorriqueña Y con todos los arreglos Leche de coco es siempre una bebida popular Fría y refrescante La lechonada es una tradición en Puerto Rico Y ocurre todos los días en la isla En todas las villas y las ciudades también Ellos dicen que asan hasta el grito del cerdo Y toma horas para preparar hasta por un experto Mmmmmmm Y lo digo de verdad El sol brilla todos los días en Puerto Rico Hay buena comida y buena compañía bajo el cielo azul Todo se remontará a unas vacaciones que nunca querrás que terminen Que si de envidia fueras niña tú fueras piñosa ya Guayo, bellito y manga Guayo, bellito y manga Está bueno ya, está bueno ya No te des tanto pe... Bailarines folclóricos presentan La Bomba Una música rítmica que estará en tus oídos Mucho después que hayas dejado la isla Guayo, bellito y manga Bueno y ya estamos camino a casa La magia de la isla de la fiesta Te seguirá mucho después que pases el morro Aquí nadie dice adiós Si no, hasta luego Bueno y si viste este video completo No te olvides de darle like Suscribirte y compartirlo con tus amigos Estoy en rumbo a los mil suscriptores Necesito tu ayuda Suscríbete ya Gracias Suave corillo Gracias 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 Gracias